En esta casa nos gusta hacer trabajo en equipo, ¿verdad no es? Por eso mientras yo cepillo a Tamal, ella también le da una lavadita ¿Tú qué opinas de esto, Tamalillo? ¿Está rico tanto amor? ¿Sí? ¡Ay, qué relajado! ¡Qué rico! Claro, pero estaré bien Es el perfecto weather para un perfecto sol Y como escucho el peace rambulando, solo creo que soy muy joven para ser juicio Hola amigos, yo soy Polly, gracias por pasar a ver el contenido que preparo para ustedes semanalmente Por si no lo saben, en este canal normalmente tenemos contenidos que son sobre salud Y alimentación, suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido que vaya subiendo yo cada semana Subo contenidos cada viernes Esta semana también vamos a hablar de salud y alimentación Pero esta vez sobre salud y alimentación de nuestros amigos, gatos y perros Y para eso tengo un invitado súper especial ¡Tamal! ¡Ven! ¡Vente! ¡Ven! ¿Quieres saludarlos? ¡Diles hola, yo soy Tamal! ¿Sí? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, está bien, vamos a empezar Mucha gente conoce a Tamal, se ha vuelto un poco famoso en los picnics veganos Porque pues es un perro vegano Pero el día de hoy no vamos a hablar exactamente de eso Ni de cómo la historia de Tamal hizo que cambiara completamente mi vida a 360 grados Cómo me hizo aprender muchísimo sobre nutrición animal Y sobre salud en general Sobre alimentación De eso podemos hablar más adelante en otra semana, otro video si es que les interesa De lo que sí vamos a hablar hoy es sobre alimentación animal Pues últimamente muchísima gente me lo pregunta ¿Te has preguntado de qué están hechas las croquetas? ¿O qué es el alimento que le estás dando a tus amigos peludos? Si no lo has hecho te invito a que lo hagas pues es una pregunta súper importante Pasamos tiempo pensando en qué es lo que ponemos en nuestro cuerpo Y qué es lo que estamos comiendo, de dónde viene y cómo se procesa Pero a veces no le damos suficiente importancia a qué es lo que le estamos dando a ellos Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que no te interese su bienestar Sino que simplemente muchas veces no pensamos qué sería lo mejor para ellos Y de dónde fregados salen las croquetas Así que eso es lo que te quiero contar hoy Muchas veces no ponemos suficiente atención sobre este tema Pues nos quedamos con la opinión que tienen los veterinarios Lo que nos dicen que es lo mejor para ellos Sin embargo si los médicos saben poco sobre nutrición Pues un veterinario en realidad tampoco sabe mucho Vámonos por pasos Muchas veces les he comentado en este canal Cómo es que los alimentos procesados están llenos de colorantes, de aditivos De alimentos que han sido muy horneados, que han sido deshidratados, etc. Y cómo eso nos hace daño a la salud Ahora piensa que las croquetas pues son un alimento que se hace exactamente en ese mismo proceso Por otro lado está esta parte súper importante Que es de que la salud y la nutrición se construyen a partir de una alimentación que sea variada Una alimentación variada requiere que comamos diferentes tipos de legumbres, cereales, frutas Hojas, etc. Y sé que parece que nuestra alimentación es muy diferente a la de ellos Pero en realidad no lo es tanto ni tampoco la lógica de la salud o de la nutrición Yo sé que el veterinario te dice que las croquetas son lo que va a nutrir muchísimo mejor a tu compañero Que cualquier otra mezcla Sin embargo ponte a pensar que las croquetas están hechas como si fueran un suplemento alimenticio Es un compendio de muchas cosas dentro de algo que todo es la misma mezcla Es decir, supuestamente las croquetas son la mejor opción para ellos Porque tienen todas las vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, etc. que puedan necesitar Pero al final no es más que un solo alimento que están consumiendo todos los días de su vida Sin variedad y que no añaden ninguna otra vitamina más Solo las que ya traen Entonces, esto es, si tratamos de hacer un ejemplo o una analogía Lo mismo que le hacen a mucha gente enferma O mucha gente que tiene imposibilidades de absorción de nutrientes Cuando les dan a comer, por ejemplo, o a beber suplementos como Ensure o ese tipo de cosas Pero imagínate cómo sería tu vida si todos los días de tu vida Desayuno, comida y cena Tuvieras que tomar siempre el mismo preparado Un preparado que supuestamente te va a hacer absorber todos los nutrientes Y que tiene todo lo que tú ya necesitas Imagínatelo por un momento Quizás lograrías bebértelo el primer día Para el día y medio estarías harto de siempre comer el mismo sabor Y siempre la misma textura y siempre lo mismo Aunque te digan que eso es muy bueno para ti Si nos ponemos a pensar, esa forma de alimentarnos no tiene nada de natural Comer siempre lo mismo no es natural ¿Por qué estaríamos haciéndole eso también a ellos? Lo natural es que los alimentos despierten tu apetito Que te imagines el sabor Por eso es que ellos cuando nos ven comer ciertas cosas van y nos piden Porque es un alimento oloroso, natural Y muchas veces con las croquetas se las servimos Y el perro las mira Y te voltea a ver con cara de Y luego Por otro lado, el problema también es que en realidad No sabemos de dónde vienen los ingredientes Que se les ponen a las croquetas para perros O a la comida para perro Y también es un problema que se le domine Comida para perro o comida para humano Como a todo lo natural que da el planeta Y que eso se diga que es solo comida para humano Básicamente la comida para perro está hecha por humanos Con procesos industriales humanos A partir de ingredientes sintéticos procesados por humanos Según un criterio de salud hecho por humanos Entonces la comida de perro no es tan de perro, ¿verdad? La comida que viene en la tada O que vienen las croquetas en la parte de los ingredientes Seguramente puedes notar si lo lees Que muchas veces no dicen la fuente del ingrediente Solamente dice porcentaje de proteína O porcentaje de carbohidratos ¿Por qué no dice de dónde viene eso? Incluso las marcas supuestamente más saludables Y más caras como la Royal Canin y otras más Tienen este mismo índice o porcentaje de proteína, carbohidrato Pero en realidad no dice de dónde viene el alimento Y muchas veces cuando sí lo dice Pues te dice que son vísceras de puerco O vísceras de algún otro animal Que en realidad no es lo mejor que podrías darle a tu amigo perruno Esa no es la mejor proteína que él podría estar comiendo Esa es una proteína llena de grasa Y de otras cosas más que vamos a revisar Aquí viene la parte escabrosa del asunto Tamar, ¿tú sabes de dónde vienen los ingredientes de tu comida? No Te voy a dar una idea ¿Te has preguntado qué pasa con toda esa comida Que ya no se puede vender en los supermercados Porque ya no es apta sanitariamente? ¿Te has preguntado qué pasa con esa carne Que se empieza a echar a perder? No se puede poner en un botadero de basura ¿Estás de acuerdo? Porque si simplemente se echara la basura Estaríamos llenos de plagas Entonces, bueno Parte de lo que sucede con esos alimentos Que ya no podemos comer Porque ya no son buenos para nuestro cuerpo Es, bueno, claro Primero quizás hagan una carne molida Y lo hagan hamburguesas Para que no notes tanto que ya olía mal Le ponen condimentos, especias ¿Pero qué pasa cuando de veras las hamburguesas ya están verdes? Cuando ya no hay forma de que te las comas Bueno, pues en el sistema capitalista Nada se desperdicia, ¿cierto? Todo sirve para obtener una ganancia Entonces, toda esa carne irá a parar nuevamente a la industria Así es, va de regreso Pero como ya no tiene un suficiente índice de salud para consumo humano Entonces va a pasar a consumo animal Pero si ya no es bueno para un humano ¿Por qué sería bueno para un perro? Se nos dice que el estómago de un perro es como el estómago de un niño Y que no podemos darles muchas cosas porque son tóxicas para ellos Entonces, ¿por qué les estaríamos dando alimentos que ya no son buenos para nosotros? Pero si son buenos para ellos Piensa que la mayor parte de las mascotas o de los animales que tenemos como familiares y compañeros de vida Tienen las mismas enfermedades que los seres humanos a últimas fechas Padecen diabetes, padecen obesidad Más de la mitad de los perros tienen obesidad o sobrepeso Tienen cáncer y otras enfermedades más ¿No crees que esto tenga que ver un poco con lo que están comiendo? Pero ahora pensemos concretamente ¿Será que al molino en el que se procesan las croquetas de otros alimentos de animales ¿Va a parar todo lo que ya no es para consumo humano? Pues sí, así es Para consumo humano Para consumo humano No se puede ingresar en el procesamiento de alimentos Animales muertos, moribundos, animales enfermos o animales discapacitados Y entonces, todos estos animales van a parar Sí, a sus croquetas Muchos de estos animales han muerto de infecciones o de enfermedades Y eso va a parar a lo que ellos comen Pero también va a parar ahí todo lo que sobra del procesamiento de alimentos para humanos Entonces, ahí van a parar intestinos, órganos, vísceras Que no han sido limpiados Y sí, eso quiere decir que va a parar ahí alimentos que están llenos de poos De sangre, de caca y otras cosas más Pero incluso en el imaginario de que ellos estuvieran comiendo alimentos Que tienen suficiente calidad sanitaria Pensamos que de todos modos están comiendo animales que fueron criados con antibióticos Con hormonas de crecimiento, con diferentes aditivos, etcétera, etcétera No son animales que han sido crecidos naturalmente Y que tienen, pues, bastantes cosas que nos hacen daño a la salud No creerás que esos alimentos son buenos para la salud de tu perro, ¿cierto? No son buenos para ti ¿Por qué serían buenos para él? Si seguimos indagando, pero no te preocupes porque yo ya indagué por ti Vamos a encontrar cosas como que, por ejemplo, desde 2002 ya se había publicado un estudio de la FDA Que es la organización gringa institucional que se dedica a la investigación sobre drogas y alimentos Y ellos ya habían encontrado que en las croquetas había rastros de eutanasia ¿Cómo llegó eso ahí? Eso quiere decir que aparte de lo que se está procesando como alimento para perros y para gatos Son otros perros y gatos que se han sacrificado O quizás caballos o quizás otros animales más Se han encontrado también rastros de unicel o de otras cosas en la comida para perros Eso quiere decir que si hay plástico en las croquetas Ahí llegan más desperdicios que solo la carne Llega la carne empaquetada y ni siquiera se saca del paquete esa carne toda echada a perder Sino que así se mete otra vez todo al molino Bueno, yo sé que suena horrible todo esto, pero es cierto Y en la cajita de información te voy a dejar la liga a ese estudio de la FDA Junto con otras referencias más sobre el tema En la reglamentación sanitaria de Estados Unidos, pero también de México Es legal que en la comida de animales se agreguen todo este tipo de alimentos Vaya, si es legal que en México existan 450 millones de unidades de pus por célula En los lácteos, en la leche, en los quesos ¿Cómo creen que en realidad les va a interesar más a las autoridades sanitarias la alimentación de ellos? Si no les interesa la alimentación humana ¿Tú qué crees? Qué terrible, qué terrible cosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te parece más antinatural? Alimentarlos con comida preparada en casa O darles de comer un alimento procesado, preparado Con desperdicios, vísceras y cosas que en realidad los enferman Cocinar una alimentación saludable para tu familia peluda y para ti Es más o menos la misma ciencia No tienes que pensar que es algo muy complicado La clave está en cocinar con cariño y con un poco de conocimiento Sobre qué alimentos son buenos para ellos y qué alimentos les pueden hacer daño a la salud Básicamente son buenos para ellos todos los alimentos frescos, vegetales Que les quieras dar con excepción de esas cosas que ya sabemos que les hacen daño Como el cacao o las uvas o las semillas de manzana y algunas otras cositas más Lo que sí tienes que recordar es que un perro Según sus condiciones de salud, su edad y su raza Debe de comer entre 25 y 35% de proteína Y para los gatos deben de comer entre un 55 y un 65% de proteína Que contenga taurina El resto de los porcentajes van a ser de carbohidratos en mayor parte y un mínimo de grasa Es clave preguntarte si es saludable para ti un alimento Probablemente lo sea para ellos Con excepción de las cosas que ya dijimos y que ya sabemos que no son saludables ¿Es saludable que yo coma salchichas, chorizo y otras cosas fritas de mano? No, no lo es Entonces tampoco lo es para ellos Próximamente en el canal hablaremos más sobre nutrición para perros y para gatos específicamente Y algunas recetas que podemos implementar para hacer en casa No es tan difícil ni tampoco es un dolor de cabeza Podemos cocinar todo previamente un día de la semana E irlo sacando todos los días como haríamos para nosotros mismos Si tienen dudas o sugerencias sobre cosas que les gustaría saber sobre el tema Dejenme en los comentarios Y de todos modos revisen la cajita de información Ahí les voy a dejar algunos enlaces y referencias sobre este tema que les estoy platicando Para que puedan investigar más al respecto y así salgan de dudas También aquí en el canal tengo dos vlogs en los que he hecho recetas para tamalillo Y entonces se las dejo también linkeadas por si quieren conocer pues ya de una vez Algunas formas de cocinarle a un perro Eso fue todo por el video de hoy Si les gustó denle manita arriba Tomá, diles que le dé manita arriba ¿No? ¡Ay! ¡Qué sueño que tienes! Si les gustó este video denle patita arriba Y recuerden suscribirse para que sigan recibiendo estos contenidos Yo soy Polly Hasta la próxima